¿Qué es el rector de la universidad? 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 Si nos atrevemos a pensar que eso que puede suceder en un aula, en un pasillo, en la cafetería, puede elevarse de temperatura, si nos ponemos todos a pensar cómo hacerlo para que esta casa donde habitan 5.000 o 6.000 personas a diario sea una casa donde cada uno tiene un recorrido vital significativo para sus vidas, si nos atrevemos a pensar esto, quiere decir que nos estamos jugando nuestra creatividad y nuestras aspiraciones en lograr cada año que eso que pase en las aulas, en los pasillos, en la cafetería, sea cada vez mejor o tenga cada vez más grados en esa temperatura vital que nos gustaría imprimir. Y esto, que es muy importante, aún no se le antoja que lo que tiene que pasar dentro de las aulas o dentro de los edificios, si es algo tan grande como esto, bien merece edificios dignos de que suceda esto. Por tanto, igual que decimos con esta campaña que estaréis viendo de que las paredes de la universidad también hablan, intentamos que las paredes y los pasillos sean algo más que sitios de paso para no mojarse de un edificio a otro, sino que también suceda algo que ayude a lo que todos queremos hacer aquí, pues lo mismo sucede con los edificios, cuando nos planteamos cómo debe ser un edificio para que lo que alberga dentro o para lo que suceda dentro sea aquello que queremos que suceda, o que nos hemos dicho que queremos que suceda dentro de la misión de la universidad. Y esto que quizás siempre lo hemos pensado, lo estamos pensando con más intensidad en esta segunda fase del campus, que después de muchos años de no construir un edificio, ahora el propio desarrollo del campus va a llevar a que más o menos cada dos años, haya un edificio nuevo, el primero de los cuales es el Aulario Polideportivo. Y en este intento de que fuera un edificio lo mejor posible, pero también con una intervención muy particular de este señor que está a mi derecha, que es Felipe Samarán, director de la carrera de arquitectura, para sus alumnos lo conocéis muy bien, para el resto por eso lo presento, que a lo mejor no lo conocéis, pero Felipe nos hizo ver que pensando en que estos edificios van a albergar muchas generaciones durante muchísimos decenios, o esperemos siglos, y por tanto serán herederos de lo que nosotros ahora seamos capaces de proyectar y de construir. Y para eso, si somos capaces, ya nos iría bien que quien proyecte y construya, quien nos ayude a pensar esos edificios, sea alguien muy especial, sea un arquitecto que ya haya demostrado que lo que hace es muy especial. Y Felipe supo dirigirnos al punto en el que estamos ahora, y es que alguien tan especial como Alberto Campobaeza diseñara el primero de esta segunda fase de desarrollo del campus, que es el edificio del Polideportivo Olario. Y que hoy tenemos la suerte de que, por un lado, Alberto nos va a contar, como protagonista de todo el asunto, nos va a contar el edificio, su génesis y lo que pretendemos con él, que es un polideportivo que sea mucho más que polideportivo, ¿verdad? Y por otro lado, también vamos a hacer el acto simbólico de colocación de la primera piedra y de bendición de esta primera piedra, que representa este trabajo de un año, que si Dios quiere, pues dentro de eso, en octubre próximo, verá la luz ya con el edificio habitable por todos nosotros. Quiero con ello dar gracias a todos los que han intervenido o están interveniendo en este proceso. Dar gracias a Alberto por haberse dejado liar para esto y haberse sumado a nuestra intención de hacer algo especial con cada edificio que suceda y tomar el protagonismo de este primer edificio. Al padre Carlos y al patronato de la universidad por entender esta ambición y secundarla. Y a Felipe Samarana, al que dejo la palabra, por conducirnos a este punto y por llevarnos a él. Muchas gracias. En un día como hoy, yo lo primero que quiero hacer es dar gracias y dar gracias a la universidad que el día que me llamó para venir aquí me ofreció un reto que yo tuve que mirar a mi alrededor para ver si había cámara oculta, pensando que lo que me estaban pidiendo y lo que me estaban exigiendo merecía la pena comprometerse de una manera como no es habitual comprometerse con la docencia y con la universidad. Y en esa línea, esto que ocurre hoy y esto que lleva pasando estos últimos años, creo que engancha perfectamente con esa misión. Hace un par de domingos, voy a robar unas palabras de Chesterton, aprovechando que es tema de tesis de nuestro rector, hubo una cita a una cosa que dijo Chesterton en su momento, que era con respecto a la iglesia, pero que yo se lo prefiero aplicar en este momento a la universidad, y era que él deseaba pertenecer a una universidad que fuera capaz de transformar el mundo en lugar de dejarse ser o de querer acomodarse a como el mundo es. Y esto que estamos haciendo hoy no es nada normal. No es nada normal que el programa de un edificio nazca de recoger las inquietudes de la gente que lo va a habitar. Habitualmente el programa lo deciden seis o siete personas en un despacho, que son las que saben o creen saber lo que le conviene a su comunidad. Y el proceso de generación de esta necesidad ha sido un proceso de escucha muy largo, que ha llevado un proceso también tortuoso de llegar al producto final, que en estos momentos nos va a contar Alberto. Yo sé que eso ha supuesto algunos retrasos que no han sido pasados desapercibidos por la comunidad, que se ha mofado y befado con fruición sobre este tema y sobre sus retrasos, pero creo que el resultado bien lo merecía. Yo creo que en la línea de lo que dice nuestro diario, que somos una universidad centrada en la persona, tampoco es habitual que el día que esto empieza se quiera hacer partícipe a la comunidad de este acto y que no pueda ser como una cosa más que pasa desapercibida, sino que hoy ponemos el cimiento de una cosa que vamos a estar viviendo durante mucho tiempo y que ojalá sirva como elemento aglutinador de la comunidad, que más que gente que viene a unas clases y que recibe unas enseñanzas, es gente que participa de un mismo ideal. Me toca presentar, por tanto, a Alberto. Los que estudian arquitectura, probablemente la presentación es ociosa, pero para todos aquellos que no estudiáis arquitectura, os diré que Alberto nació en Valladolid, aunque él dice que vio por primera vez la luz en Cádiz, donde es su familia. Él es catedrático de proyectos de la Escuela Politécnica de Madrid, de la ETSAM, y hace menos de un año ha sido nombrado miembro de la Real Academia de Villas Artes de San Fernando. Es, como pocos, austero de creencia y de practicancia, si existiera el palabra. Pablo es persona que no tiene reloj, que no tiene coche, que no tiene televisión, que no tiene móvil, si todo esto fuera posible y si os imagináis vuestra vida sin ello. Que cuando hace la compra reparte las naranjas encima de la mesa a modo de bodegón y según se las va comiendo las reordena para que aquello siga siendo bonito. Creo que no podía haber una persona más indicada para esta labor que Alberto Campo, que sus muchas obras le avalan, creo que forma parte de la historia viva de la arquitectura y tenemos suerte de que nos conceda el honor y el privilegio de colaborar en este edificio para con nosotros. Y como todas las obras de Alberto las tenéis disponibles en su página web o podéis verlas en los libros porque está publicado hasta la saciedad, a mí me parece que es muy interesante poderlo oír de su propia voz y ver cómo él nos puede contar un edificio, cómo ha sido su génesis y cómo es aquello que vamos a poder empezar a disfrutar desde hoy mismo que luego nos asomaremos al agujero. Muchas gracias a todos.